Soy Atilana Guerrero Sánchez y actualmente soy profesora de Historia de la Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de Cáceres, en la Universidad de Extremadura. He sido 20 años, la verdad es que decir esto sin decir que he sido 20 años profesora de instituto no me quedó a gusto, o sea, yo realmente creo que soy profesora de instituto y desde el curso pasado, por suerte, estoy en la Facultad de Filosofía y Letras de Cáceres. Conocí a mis amigos, Iván Vélez y Pedro Ilsoa, pues gracias a Gustavo Bueno, creo que nos ha unido Gustavo Bueno en el materialismo filosófico. Primero conocí a Pedro en la Facultad, fuimos compañeros, yo iba dos cursos, ¿no?, por delante. Él estaba en primero y yo en tercero. Y luego posteriormente a Iván Vélez, pero bueno, realmente, pasado el tiempo al poco, ¿no? Y bueno, pues desde entonces creo que seguimos unidos, porque la filosofía da para todo esto. No sé, os introduzco o... Bueno, yo soy Iván Vélez, español nacido en Cuenca, como me gusta decir, soy arquitecto y desde muy pronto, desde casi el comienzo de la carrera, pues yo tuve mucho interés en la obra de Bueno. Y la obra de Bueno me condujo a Pedro Ayatilana, de cuya mixta me aprecio y, bueno, que la conservamos ya por lo menos de hace tres lustros o por ahí, más o menos. Y bueno, pues eso es lo que hemos ido haciendo, trabajando en lo que podemos. Bueno, yo soy Pedro Insvar, conocí, pues sí, la obra de Bueno siendo muy joven en la Facultad de Filosofía de Madrid. Siendo muy joven yo, quiero decir, no era la Facultad de Filosofía. Bueno, 19 años tenía y tal, y bueno, y ahí con un grupo de gente que conocía a Adilana, pues entramos en contacto y formamos una asociación de filosofía en torno a la obra de Bueno. Adilana le puso el nombre, precisamente, Besana se llamaba, y organizamos conferencias en torno a la obra de Bueno y tal. Y al poco, relativamente poco tiempo, unos años más tarde, pues, cuando nos conocía Iván, la presentación del libro de Bueno, precisamente, y bueno, empezamos a entrar en contacto y tal, y después ya formamos parte de lo que fue el nódulo materialista, que fue un poco la asociación que al final cristalizó de una manera fuerte, pues eso brotó fuerte a partir del año 2002, cuando se empezó a editar una revista, se llamaba Alba Toblepas, y ahí empezamos todos a hacer dedos, por así decir, tanto Iván, Atilana, como yo. Empezamos a escribir en esa revista, y bueno, ahí fue algunas de las obras que después se publicaron en tal, inúcio, en embrión, empezaron en esa revista, ¿no? Y bueno, y hasta ahora, hasta ahora que seguimos aquí, dando guerra, no sé hasta qué punto, o si mucha o poca, pero aquí seguimos.